¡Hola familia! Hola Oigan, allá vamos a ir por mi hermana Por... y dos amigos más Porque dividen que, ¡vamos a ir a morar! ¡Sí! Estoy súper emocionada Vean, aquí están los boletos ¡Wiju! Morad ¿Quién es Natalia Aguilar? Sabe, no sabemos quién es Natalia Aguilar ¡Wiju! El concierto empieza como en... Dos horas, ocho y media Estoy súper emocionada familia, hace súper poquito De hecho los conocí cuando estaba en Washington O sea, hace como poquito Y cuando compré los boletos De verdad que no he escuchado otra cosa Que no sea el CD de Morad Para podérmelas aprender todas Como que más o menos Pero... ¿Ya te aprendiste todas las canciones? Todas No es cierto Todas me las sé ¿Cuál es tu favorita? Soy súper fan de Morad ¡Cómo te atres a volver! ¡Wow! Oigan, y si no sabían Tienen una versión acústica Soledad, me habían tratado Tenía una versión acústica de esa canción Oigan, la de Cómo te atres Que está bien cool Y ojalá, ojalá Canten la de Alejandro Fernández Porque es de mis favoritas Este... Pues bueno, vean Ahorita que vengan los demás ¡Familia! ¡Ya llegamos! Al Expo Forum Vean cuánta gente hay Bueno, casi no se puede ver Pero hay mucha gente Yo pensé que iba a ser afuera Y al parecer va a ser adentro Este... Y ya como que la gente está formada ¡Ay! Oigan, oigan El Mateo tiene su pase de miren Great tipo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Es que mi papá hace cuenta que ¿Por qué? Tiene muchas conexiones ¡Oh! Y no hubo una conexión aquí para ¿Tu forma favorita? No, apenas me cansó a mí ¡Oh, Mateo! ¡Qué culo, oye! ¡Qué culo! ¿Y el Nico también? Que Mateo se meta con cámara Oigan, hermanos ¡Uh! ¡Son 05! Este es su Instagram, oigan ¡Oye! Encontramos unas mesitas super culo, oigan Y vean Está... Ahí está el escenario Aquí están los VIPs Y luego... Entonces es un super buen lugar, oigan Ojalá no nos vayan a correr de aquí Por supuesto ¡Hola, Ingrid! ¡Hola, familia! ¡Soy rica de su vlog! ¡Son fans igual que yo! ¡USu! ¡Ya lo fizeran la familia! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Vamos a preparar nuestro taco familia le vamos a poner de esta cosita y luego de esto ¿No? ¡Gracias! 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 ...aña que se ve Es normal